El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, tomó la protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación Colimense de Universitarias, ACU, encabezadas por Azucena Evangelista Salazar, en un encuentro donde agradeció su apoyo para la elaboración del protocolo para la atención integral de la violencia de género. En su discurso, el rector expresó que los lazos de amistad y cooperación están marcados desde el nacimiento de la ACU, por lo que reconoció que desde hace siete años se han comprometido a trabajar de manera colegiada y con una sólida relación para cumplir con los compromisos pactados. Luego de rendir protesta, Azucena Evangelista Salazar, presidente de la ACU, agradeció el apoyo del rector y le reiteró su interés y entusiasmo para continuar colaborando con la institución y contribuir con las políticas que promueven la igualdad de género. En su intervención, se congratuló de que en la universidad cuente con el protocolo para la atención integral de la violencia de género, ya que habla del enorme compromiso que se tiene con las mujeres y con la generación de espacios académicos y laborales libres de violencia.